Con angustia y pánico, miles de residentes del sur de Florida, Estados Unidos, concluyeron sus preparativos o huyeron ante la inminente llegada del huracán Irma, que podría ocasionar un daño catastrófico. Seis millones de residentes de los condados de Monroe, Miami-Dade, Broward y Palm Beach están expuestos al impacto directo de Irma, el huracán más poderoso del Atlántico y cuyo ojo se prevé toque tierra cerca de los cayos o Miami la noche del sábado o la madrugada del domingo, causando potenciales daños. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exhortó a los residentes de Florida a seguir las recomendaciones de las autoridades. Con información e imágenes de Pablo Tonini, corresponsal, Notimex.